Crónicas capítulo 20 segunda de crónicas capítulo 20 lo encontraron amén vamos a leer los primeros cuatro versículos pero una vez usted se siente no cierre su biblia la puede dejar ahí abierta porque vamos a ir sobre esta historia este relato y dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Acemontamar que es en Gadi entonces él tuvo temor porque porque él no estaba preparado él estaba tranquilo en su palacio el rey estaba como dicen los muchachos por ahí para que me entiendan he was chilling he was relaxed él estaba quizás comiendo uva yo no sé qué hacía él tranquilo pero de momento viene alguien le dice viene un gran ejército en contra tuya en contra de nosotros entonces como es natural versículo 3 tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo juda le da miedo pero no se esconde no se esconde no se va a huir no se va a treparse un monte lejos tampoco le dice a su ejército prepárense tampoco busca un soldado tampoco busca armas que hace este rey se va a consultar a Jehová y pregona ayuno versículo 4 y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también todas las ciudades de Judá volvieron a pedir ayuda a Jehová vieron la respuesta de ellos vieron cómo reaccionaron cuando le dijeron viene guerra viene guerra le dio temor pero buscó a Jehová que es lo que yo quiero o que es lo que Dios quiere en esta hora que nosotros tengamos fe en medio de la guerra atrévete a decirle al que está a tu lado tenemos fe en medio de la guerra yo tengo fe en medio de la guerra yo no esperaba esta guerra yo no esperaba esta lucha yo no esperaba este problema pero en medio de esto yo tengo fe en medio de esta enfermedad yo tengo fe en medio de esta crisis yo tengo fe en medio de la destrucción que se está asomando yo tengo fe porque yo conozco al Dios que yo adoro padre en esta hora yo vengo delante de ti señor Jesús y yo te pido que igual que Josafat nosotros podamos Dios amado buscar tu rostro en oración y ayuno no importando el problema no importando la circunstancia no importando la lucha no importando la enfermedad no importando la crisis te vamos a buscar porque confiamos en el Dios que adoramos creemos en el Dios que adoramos servimos a un Dios que es todopoderoso el es omnipotente eres omnisciente eres Dios amado omnipresente y creemos que tú estás en este lugar y que tú podrás ayudarnos por lo tal yo te pido Dios que en esta hora mis hermanos que te necesitan que tú te muestres Jehová Dios del cielo que ellos te puedan conocer Dios amado y que puedan tener fe en medio de la guerra en el nombre de Jesús amén 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 mientras se siente pueda adorar al Señor gloria al Señor gloria al Señor Jesús hoy vamos a hablar de de la del Dios omnipotente omnipresente y omnisciente Dios es omnipotente Dios es omnipresente y Dios es omnisciente cuando hablamos de la omnipotencia de Dios estamos hablando de un Dios que es todopoderoso muchos filósofos tratan de burlarse de Dios y hacen la siguiente pregunta si Dios es todopoderoso podrá Dios hacer una roca tan grande y tan grande y tan grande que él no pueda mover porque si no lo hace entonces no es todopoderoso pero si la hace y después no la puede mover pues tampoco es todopoderoso y con esta pregunta tratan de burlarse de Dios pero aquí no es lo importante si Dios puede hacer una piedra tan grande que él no pueda mover o la pueda mover aquí lo importante es que Dios lo que se propone hacer lo hace y no hay nadie quien lo detenga no hay nadie que pueda detener la mano de Dios si Dios quiere bendecir a alguien lo bendice si Dios quiere destruir una nación la destruye si Dios quiere levantar a un niño y comenzar a usarlo predicando y profetizando Dios lo hace si Dios quiere sanar él sana si no quiere sanar él no sana si Dios quiere libertar él liberta si Dios no quiere libertar él no liberta Dios hace lo que él quiere y lo que él hace nadie puede detenerlo él es omnipotente Dios es omnipresente el salmista dice si yo subo a los cielos allí tú estás si yo voy a lo profundo del mar allí tú estás si yo tomara las alas del alba y yo voy hasta el otro extremo del mundo del universo donde sea allí tú estás cuando niño yo pensaba que yo podía hacer cosas que Dios no viera los que saben de Chicago y de ganga saben que las gangas tienen señas con las manos diferentes señas y a mí me enseñaron que las señas de gangas no se hacían y yo debajo de la almohada comenzaba a hacer señas de gangas y yo decía aquí nadie me ve jaja que bravo que bravo debajo de la almohada hasta que descubrí que no importa donde yo esté metido Dios me ve y hay gente que cree que se pueden esconder de Dios y a escondidas y a ocultas hacen cosas ven cosas escuchan cosas hablan con personas pensando que nadie lo ve pero mi Dios es omnipresente Él te ve hermano yo no quiero meterte miedo pero solamente te tengo que decir que Él te ve Él te ve te podrás esconder de mí te podrás esconder de Felipe y de Felipe te podrás esconder de cualquier otra persona pero de Dios no te esconde de Dios no te esconde te podrás esconder de tu esposa pero de Dios no te vas a esconder te podrás esconder de tu esposo pero de Dios no te vas a esconder te podrás esconder de tus padres pero de Dios no te vas a esconder Él es omnipresente en el capítulo 1 donde leyó nuestra hermana dice que Salomón dice Dios mío vamos a construir a construir un templo y Salomón se pregunta pero Dios podrás tú vivir en un templo si el universo a ti no te contiene pero Dios es omnipresente si Él quiere habitar dentro de un templo Él lo hace aunque el universo no lo contenga tanto así que a ti te hizo templo del Espíritu Santo y siendo nosotros pequeños siendo nosotros infinitos Él puede habitar en medio nuestro porque Él es omnipresente Dios es omnisciente Dios lo sabe todo Dios lo conoce todo yo podré engañarle a usted y decir que yo me paso orando que yo me paso hablando en lengua que yo me paso brincando en mi casa y que yo todo lo que hago es espiritual pero Dios lo conoce si es cierto o no yo puedo ayudar a mi hermano y darle mucho dinero y darle mucha amén darle todo lo que tengo pero Dios sabe las intenciones del corazón si lo hago para que la gente diga mira que bueno es mira que tremendo es mira que grande esa persona Dios sabe las intenciones del corazón si lo que yo hago es para agradar a Dios o para agradar al hombre Dios sabe si cuando predico lo hago para que la gente me exalten o para exaltar a Cristo Dios sabe si cuando yo ayudo a alguien si lo hago para el bien de la iglesia para el bien del reino de Dios o si lo hago para mi vanagloria Dios conoce todas las cosas a Dios no se le escapa nada y este Dios omnipresente omnipotente y omnisciente yo lo veo en segunda de crónicas capítulo 20 y lo que yo tengo que entender es que aunque estamos en medio de guerra el enemigo podrá inventarse lo que sea pero Dios conoce las maquinaciones del enemigo Dios conoce la trama del enemigo ustedes creen que Dios no sabía que Amón y que Moab iban a ir en contra de Josafat pero Dios no lo avisó antes Dios no quiso avisarle antes Dios no quiso revelárselo antes se lo reveló justo a tiempo para que Josafat pudiera entender que él no iba a depender de su fuerza ni de su ejército sino que iba a depender de Dios porque nuestra lucha no es contra carne no es contra sangre nuestra lucha es contra el diablo se podrá levantar una persona en contra mía pero yo no me puedo enojar con el hermano es el enemigo usándolo ajá entonces yo no me puedo enojar con la persona es que hay personas que se dejan usar por el diablo hay personas que se dejan usar por los demonios hay personas medias frías que no oran y como no oran cualquier cosa que el enemigo la ponga en la mente se lo cree se lo cree mira están hablando mal de ti están murmurando en contra tuya y allá se levantó tu mente y tu mente comenzó a creer todas estas cosas ¿por qué? porque no estás orando si estuvieras orando tú conoces el corazón de la gente tú conoces la intención de la gente y hay veces que hay pruebas que Dios la permite para ver de quién tú vas a depender a ver si vas a depender de ti o si vas a depender de Dios entonces yo quiero que tú veas hoy que cuando la oración y el ayuno se hace se hace como en respuesta a Dios o para consultar a Dios Dios mueve su mano Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso pero la oración y el ayuno conmueven a Dios tú quieres conmover el corazón de Dios tienes que orar y tienes que ayunar no es que yo no estoy diciendo debes estoy diciendo tienes yo no estoy diciendo sería bueno que ayunara y que orara te estoy diciendo tienes que orar y que ayunar esto hizo este rey y vamos a ver cómo es que Dios lo libra estamos en segunda de crónica capítulo 20 versículo 1 dice pasada estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón se levantaron y los amonitas vinieron en contra de Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria ellos Amón y Moab era un gran ejército si usted estudia la historia de Israel usted debe que estas personas quizás pudiéramos categorizarlo como parientes de Israel familia de Israel cuando Dios le dice a Moisés Moisés conquista esta tierra pero a los de Moab y a los de Amón no los destruya somos familia no le hagas daño se supone que entre ellos no hubiera guerra en un momento dado ellos ayudan a Israel en medio de su historia pero pasa el tiempo y Amón y Moab se olvidan de la misericordia de Dios y ahora planean atacar a Israel pensando que podían salirse con la suya quieren atacar a Judá quieren vencer a Judá esta gente se cree que o se entiende de que ya venían hacía tiempo haciendo guerra por lo tanto ellos tenían ya un gran motín con ellos tenían oro plata muchas riquezas de otras ciudades que ya habían destruido y ahora vienen con toda esta gloria vienen con toda esta fuerza vienen con todo esto con todo este empuje en contra de Judá y ellos no sabían que esa riqueza y que todo lo que traían Dios se les iba a dar a Judá ellos pensaban nos estábamos haciendo ricos nos estábamos haciendo poderosos pero ellos le están diciendo mira nene tú tanto guille que tienes y todo eso yo te lo voy a quitar y se lo voy a dar a los hijos míos el enemigo venía con todo esto sigue diciendo entonces versículo 3 entonces él tuvo temor él tuvo temor él no se hizo el macho él no se hizo el más grande él no se creyó el más duro él supo de que venía un gran ejército y al tipo le dio miedo le dio temor pero ¿qué hizo él? se humilló su rostro para consultar a Gioja y esto es lo que yo tengo que aprender de Josafate en este momento que le dio miedo pero él no huyó sino que consultó a Dios consultó a Jehová hizo pregonar ayuno él dijo yo voy a ayunar pero esto no se va a quedar entre mí nada más vamos a ayudar vamos a ayunar todo el mundo incluyó a la ciudad incluyó al pueblo entonces cuando tú enfrentas guerra a veces nosotros queremos pelear solo si tú estás atravesando una crisis familiar tú no eres el único que puede orar tiene que decir solo a tu familia tú te reúnes con tu esposa con tus hijos le dices mira estamos pasando por esto y tenemos que orar pero si te quedas callado si no dices nada vas a pelear solo dime tú qué ejército ha peleado solo que ha mandado un hombre solo para que pelee Sansón era el único y confió tanto en su propia fuerza que a Dios se la quitó porque se creyó mucho entre él mismo y aquí nadie es Sansón aquí nadie aquí nadie es Oscar de la Hoya ni Miguel Cotto ni nada de esa gente ¿verdad que no? que pelean solo uno a uno quizás usted se atreva pero ya no porque ya usted está en Cristo la Biblia dice que si te dan una mejilla tú le pongas la otra pero contra el enemigo que vamos a hacer nos vamos a dejar dar del diablo nos vamos a quedar dado del enemigo o tú te vas a levantar y le vas a decir a tu casa tenemos que orar y tenemos que ayunar vamos a pagar el celular por hoy vamos a pagar la tablet por hoy vamos a pagar el Netflix por hoy vamos a pagar D&D Plus y ESPN lo que sea que tú veas lo vamos a pagar hoy y vamos a consultar a Dios porque hasta que Dios nos responda nosotros nos vamos a salir de esto consultó a Dios no tuvo tiempo para prepararse pero tuvo fe no tuvo tiempo para preparar un plan pero tuvo fe no tenía tiempo para preparar un ejército pero tuvo fe él no se paralizó ante la situación sino que consultó a Dios mi pregunta para ti es ¿y qué tú haces? cuando te llega la lucha cuando te llega la prueba ¿qué tú haces? te voy a dar dos segundos para que lo piense en lo que yo tomo agua cuando tú tienes lucha y prueba ¿qué tú haces? te pones a llorar comienzas a gritar hoy y ahora ¿quién podrá defenderme? y espera que salga Dios por ahí diciendo yo te voy a ayudar ¿qué haces tú? ¿qué haces tú? ¿te quejas? si tienes problemas con tu esposa ¿cuál es tu respuesta? me voy de la casa prende el carro y sale chillando goma o quemando llanta ahora las gomas no lloran esa es tu respuesta tira la puerta bien duro cuando te enojas con tu papá y tu mamá ¿qué es lo que tú haces? que extraña la puerta bien duro para que sepan que estás enojado porque hay gente que quieren que sepan que están enojados y caminan así y te preguntan ¿estás enojado? yo no estoy enojado responden así ¿por qué estás gritando? yo no estoy gritando ¿qué hizo Josafat? Josafat consultó a Dios entonces cuando tú tengas problemas con tu esposa con tu esposo con tus hijos con tus padres con el jefe de tu trabajo cuando te enojas con Felipe Felipe ¿qué hacen la gente? ¿no van al trabajo? ¿qué hacen? se esconden y sacan el celular piensan que tú no te vas a dar cuenta ¿qué haces tú cuando estás enojado? cuando estás preocupado cuando tienes temor cuando tienes miedo ¿qué haces tú? Josafat buscó al Señor y se tiró en ayuno porque él decía mi respuesta va a venir de Dios mi solución va a venir de Jehová versículo 4 y se reunieron todos los de Judá ellos nos dijeron mire que Josafat y que ayuno tenemos que buscar las almas tenemos que buscar los escudos tenemos que buscar los caballos tenemos que buscar los hombres de guerra ellos no se quejaron con la decisión de Josafat Josafat dijo vienen a pelear en contra de nosotros pero yo voy en oración y ayuno y el pueblo se reunió y pidió socorro a Jehová y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces yo aprendo de este versículo 4 que cuando un pueblo está bajo ataque tienen que unirse tenemos que unirnos cuando estamos bajo ataque si algo tengo que aprender yo de estas protestas que están acotenciando alrededor de nuestro de nuestro Estados Unidos es que yo puedo ver que cuando se unen logran cosas sean buenas sean malas se unen y dicen vamos a quemar esa ciudad y la queman tenemos que orar por Minnesota tenemos que orar por Chicago tenemos que orar por todas estas ciudades por Georgia tenemos que orar por estos pueblos nosotros tenemos familia quizá usted tenga familia en esos lugares rogale al Señor que eso no ocurra aquí en Des Moines que el Espíritu Santo nos cubra que el Espíritu Santo nos ayude el pueblo se unió versículo 5 ¿tiene la Biblia conmigo ahí? siga conmigo entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén y la casa de Jehová delante del latrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres él sabía en quien estaba confiando él sabía que si Dios ayudó a sus padres a salir de Egipto y los ayudó a través del desierto que podía ayudarlo a él también le dice no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones le dice Dios tu reino está en los cielos pero tú gobiernas aquí en la tierra tu reino es de los cielos pero tú estás presente aquí en la tierra estamos viendo la omnipotencia y la omnipresencia de Dios la estamos viendo aquí le dice no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Josafat sabía que Dios era omnipotente y él dice Dios viene una gran nación en contra de nosotros viene un gran ejército en contra nuestra pero tú eres omnipotente estamos en guerra contra el enemigo y necesitamos tener fe en un Dios que es todopoderoso yo sé que tú también estás pasando por lucha yo sé que tú estás pasando por prueba también y tú tienes que comprender que el Dios que tú adoras es un Dios todopoderoso el Cristo que murió por ti es un Dios todopoderoso estos atributos que vemos aquí en Dios están en Cristo Jesús también y Jesús habita en ti Jesús habita en tu corazón este Dios poderoso está en ti sigue diciendo Dios nuestro no escuchaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste la descendencia de Abraham tu amigo para siempre porque las intenciones de Moab y Amón era de sacarlos de allí ellos decían esta tierra es de nosotros y nosotros los vamos a bojar del mapa y Josafat dice Dios tú le diste esta tierra a Abraham él es nuestro padre el único que nos puede sacar de aquí eres tú pero ningún pueblo ajeno a esto nos va a sacar a nosotros y lo mismo tú tienes que decir para lo que Dios te ha dado la salvación que tú tienes te la ha dado Dios no permita que un diablo derrotado te la quite la fe que tú tienes te la ha dado a Dios la familia que tú tienes te la ha dado a Dios el trabajo que tú tienes te lo ha dado Dios la salud que tú tienes te lo ha dado Dios no permita que un diablo derrotado que no tienes poder que no tiene autoridad sobre tu vida Te quite lo que Dios te ha dado Y él comienza a orar Esta oración es extensa Ustedes la pueden leer Y hace una oración Reconociendo el poder de Dios Reconoce la autoridad de Dios Y tú tienes que conocer A este Dios que tú adoras Que es un Dios fuerte Él es un Dios poderoso Porque entonces andamos Acobaldados Porque andamos con miedo Porque andamos con preocupación Va a ser normal de vez en cuando Porque a Josafat le dio miedo Pero él buscó a Dios Y creyó en un Dios que es poderoso Y yo estoy bien que a ti te dé miedo Un día o dos Pero que tú vivas toda una vida cristiana En temor De momento cuando te llega Una circunstancia difícil Yo entiendo que a lo mejor Te puede dar temor y miedo Un día, dos días, tres días Una semana, no sé Pero que toda tu vida cristiana Tú vivas en temor En preocupación Siempre en derrota Siempre en guerra Y de una guerra a otra guerra Y de una guerra a otra guerra Y siempre está guerreando Y siempre guerreando Y siempre en lucha Hermano Tenemos que algún día Nos tiene que dar coraje Y decir esto se acabó Yo tengo que ver la prosperidad de Dios Yo tengo que ver el amor de Dios Porque las promesas de Dios No son solamente para cuando Estén en los cielos Allí no habrá llanto Allí no habrá dolor Allí no habrá tribulación Pero aquí en la tierra Nosotros tenemos que experimentar Eso también ¿Qué decía Pablo? Mira aunque yo estoy en lucha Y en prueba Yo vivo como gozoso Yo vivo regocijado Y hay gente que no se ríe Hay gente que nunca sonríe Se le puede caer a alguien de frente Y ni eso le da risa No es que yo me río de la gente Cuando se cae Válgame ya me tiré al medio No porque tú sabes Como que a veces Vela uno Jaja Pero hey Estás bien Nada le da risa Nada le da alegría Ninguna buena noticia Lo hace cambiar Siempre están En la misma cara Serio Como si chuparan limón Todo el día Tienen que sonreír hermano Como decía Gigi Ávila Sonríe Que Cristo te ama Sonríe Levántate con una sonrisa Hay algo que yo hago diariamente Cuando yo me despierto Y digo Señor Gracias por tu favor Gracias Gracias por tu favor Algo que yo le decía A los muchachos Todos los días en la escuela Le decía Hoy va a ser el mejor día De tu vida Le decía Today is going to be Your best day ever Y los muchachos me decían No it's not Yes it is Si va a ser el mejor día De tu vida No it's not It's going to rain Y yo digo Un poquito de lluvia Te va a amargar el día Un poquito de lluvia Te va a dar Al menos que tú No tengas que trabajar afuera Si llueve Tú te pones contento Gloria a Dios Hoy no hay trabajo Me quedo en la casa Y me pagan ¿Le pagas o no le pagas? Dito Felipe Perdón Pero siempre enojado Tenemos que cambiar eso Tenemos que recibir el gozo Tenemos que confiar en Dios Tenemos que saber Que yo le sirvo Un Dios todo despoderoso Él buscó al Señor Sabiendo que Dios Podía responderle Entonces que sucede Versículo 10 Aquí los hijos de Amón Y de Moab Los del monte de Seir Cuya tierra Este No quisiste que pasase Israel cuando venía De Egipto Sino que apartarse De ellos No los destruyese Es aquí Ellos ahora vienen A darnos un pago Nos quieren arrojar De tu heredad Nos diste Que tú nos diste Por posesión O sea Tú nos diste esta tierra Nos dijiste a nosotros Que no le hiciéramos daño Pero ahora ellos Nos están haciendo daño A nosotros Tú no has tenido Siempre alguien Que tú has ayudado Y que tú has defendido Y después te da la espalda Y después de que tú Le ayudaste tanto Ahora te critican Después que tú Le diste amor Que tú le diste ayuda Que tú le diste comprensión Que tú le sacaste Que le diste trabajo Que no sé qué Ahora te critican Ahora te hacen la guerra Ahora te hacen competencia Tú no eres el único A Josafá También le pasó A Josafá También le pasó Josafá No fue el único A Cristo También le pasó Tenía un discípulo Que él amaba mucho Que él quería mucho Le confió mucho Hasta tesorero lo puso ¿Qué hizo después este hombre? Lo traicionó Lo vendió Por un par de monedas Como terminó Él quitándose la vida Después que Jesús Con un beso Lo traiciona Nosotros vamos A pasar por esto También Hoy tú vas a tener Gente que de frente Te saluda Pero una vez Que te sueltan la mano Hablan mal de ti Y tú no te vas A deprimir Por eso Si se le hicieron A Cristo No lo harán También a nosotros Nosotros no somos Mejor que él Pero si Cristo Venció Y Dios le dio La victoria Tú también La vas a tener Que hablen Lo que quieran hablar Que digan Lo que quieran decir Dios está contigo Josafa dice Oh Dios nuestro ¿Nos vas a juzgar o no? Porque en nosotros No hay fuerza Él reconoce Él reconoce su debilidad Dice en el versículo 12 En nosotros No hay fuerza Contra gran Con tan gran multitud Que vienen contra de nosotros No sabemos que hacer Y a ti Volvemos nuestros ojos Que lindo esto De Josafa Con mi familia Yo no tengo fuerza Y yo no sé Qué hacer Dios yo tengo Esta situación Con mi esposo Con mi esposa Yo no tengo fuerza Yo no sé Qué hacer Dios tengo Esta lucha Esta preocupación Con la iglesia Con mi trabajo Con mi negocio Yo no tengo fuerza Y yo no sé Qué hacer Ayúdame tú A Dios le gusta esto Carlos Que uno le diga Sí Yo no sé Qué hacer Tú sabes que hay gente Que no saben Qué hacer Dicen bueno Pues yo voy a hacer esto Y como salga Y dicen cosas Que no tienen que decir Y toman decisiones Que no tienen que tomar Y yo te digo algo Si tú no sabes Qué decisión tomar No tome ninguna Quédate quieto Si tú no sabes Qué hacer Si irte de la casa O quedarte No ha ganado todavía Espera Si tú no sabes Cambio de trabajo No cambio Espera Me muro Me mudo de ciudad No me mudo Que Dios ¿Qué hago? Si Dios no te ha hablado Tranquilo Espera Ora Y ayuno Oración Y ayuno Deja ver Que Dios me dice Y van a Facebook A ver que Dios le hable Deja ver Que Dios me dice Y van a Instagram Y allá vieron una foto Y se le olvidó Que estaban tratando De consultar a Dios Deja ver Si Dios me habla Y van a YouTube Y se ponen a ver Otro video Que allá Lebron James Yo no sé qué Y se te olvidó Que tú estabas tratando De Por eso A Dios Si tú quieres Consultar a Dios Si tú quieres Que Dios te hable Hay un solo lugar Donde ir Mira aquí Aquí está la respuesta De Dios ¿Sabes dónde está La respuesta de Dios? Aquí Aquí hay respuestas De Dios Cuando tú oras Y cuando tú ayunas Dios responde Es que yo oro Y Dios no me responde ¿Estás ayunando entonces? Combina estas dos cosas Porque le funciona A Josafat Vamos a ver Vamos a ver Josafat sabía Que Dios era grande Josafat sabía Que la grandeza De un líder No estaba en su capacidad O en su fuerza Sino en su dependencia De Dios Josafat dice Dios Otras veces Yo he peleado Otras veces Judá ha peleado Y ha vencido Pero yo no voy a seguir Estrategias del pasado Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar A ti en oración Y ayuno Entonces Judá Comienza a orar Él se para delante De Jehová Con sus niños Con sus mujeres Sus hijos Y hay momentos En que nosotros Tenemos que estar Delante de Dios También unidos En familia Sigue diciendo Versículo 14 Y estaba allí Yaaciel Yaaciel Ojaciel Nombre bonito Yaaciel Hijo de Zacarías Y sigue mencionando Un par de nombres Más Sobre el cual Versículo 14 Vino el Espíritu De Jehová Ellos están allí Adorando Ellos están allí En ayuno Estaban miles De gente Buscando el rostro De Dios Miles de hombres Mujeres y niños Buscando el rostro De Dios Y el Espíritu Santo Viene sobre uno El Espíritu Santo Viene sobre uno Que se llama Yaciel Y cuando el Espíritu De Dios Viene sobre este Yo entiendo algo Dice El Espíritu de Jehová Vino sobre él En medio de la reunión O sea El Dios Omnipotente Se hizo Omnipresente Y el Dios Que estaba allá arriba Al Dios Que le estaban Clamando Al Dios Que le estaba pidiendo Dice Ahora llegó Mi momento De descender Me buscaron En oración Me buscaron En ayuno Ahora yo voy A descender Y buscó A uno Y Dios Está buscando A uno 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 El Espíritu Santo Vino sobre él Y que sucedió Versículo 15 Este hombre Comienza a hablar Yo no sé Si fue Dante el rey Le dijo Rey Jehová Me está hablando Esto no está En la Biblia Esto es En mi mente Acá Tampoco Creen que esto Fue así Esto es En mi mente Acá Amor Josafat Le dijo Está bien Habla aquí Sin micrófono Sin bocina Sin nada De esto Comienza a hablar Y dice Lo siguiente Oíd Judá Todos Vosotros Moradores De Jerusalén Y tú Rey Josafat Jehová Os dice Así Yo quiero Yo quiero ver Eso Gente que se Vuelvan a levantar Y que se Atrevan a decir Así dice Jehová Gente que no Estén hablando Por su propia Cuenta Gente que Escuchen la voz De Dios Y se Atrevan a decir Así dice Jehová No temáis Ni Soamedrentéis Delante De esta Multitud Tan grande Porque no Es vuestra La guerra Porque no Es vuestra La guerra No tengas miedo No tengas temor Porque no Es tuya La guerra No es tuya La guerra Carlos No es tuya La guerra Jonathan No es tuya Yari No es tuya Leo No es tuya La guerra No es tuya La guerra Hermano No es tuya Dios entonces la guerra no es mía encárgate tú si la guerra no es mía ¿quién es el que va a pelear entonces? es Dios no es tuya la guerra sino de Dios mañana ustedes van a van a descender contra ellos y aquí ellos van a subir el Dios omnisciente sabiendo lo que va a pasar sabiendo lo que va a acontecer el Dios todopoderoso se hace todo se hace presente, omnipresente y ahora con su omnisciencia le está diciendo van a venir por aquí, van a entrar por este lugar van a subir por esta cuesta y cuando ustedes lo encuentren junto a aquella joya, junto a aquel arroyo, en aquel desierto o sea Dios sabe lo que está pasando dice no habrá quien pelee en este caso, ustedes solamente se van a parar ellos van a venir por aquí, van a subir por acá, van a bajar allá ustedes que van a hacer ustedes van a adorar como es Dios que me están haciendo la guerra y tú quieres que que adores que están hablando mal de mí y lo que tú quieres que yo adore nada más que mi esposo está diciendo que se va a ir de mi casa y tú lo único que tú quieres que yo haga es que adore no que lo confronte que mi esposa dice que se va a ir que no quiere saber de mí y tú no dices que le saquen cara todo lo que yo tú me estás diciendo que le adore que te adore que te adore es que a mí me enseñaron a defenderme mis padres me dijeron a mí no te dejes dar de nadie y te mandaban a la escuela con este consejo no te dejes dar de nadie el que te dé tú le das para atrás si te dicen algo que me llamen a mí ¿cuántos padres aquí dan ese consejo? levanten no, no, la levanten a mí me enseñaron eso tú no te dejes de nadie tú defiéndete si la maestra te dice algo que me llame que yo voy para allá nos enseñaron eso a nosotros la vida nos enseñó a ser así no te hagas el tonto tiene que serte el duro eso de humilde no eso de humildad no tiene que serte el duro solamente los bravos son los que sobreviven el listo es el que sobrevive y nos enseñaron así pero Dios le está diciendo a Josafá yo no quiero que tú pelees yo no quiero que tú te defiendas es más no le digas nada a tu enemigo solamente adora Jesús en la cruz lo golpearon lo escupieron le hicieron de todo le quitaron la ropa clavaron sus manos clavaron sus pies corona de espina Jesús se defendió Padre perdónalo ellos no saben ellos no saben lo que hacen tú tienes que decir lo mismo Dios esta gente viene en guerra en contra mía ellos no saben lo que hacen yo solamente te voy a adorar yo solamente te voy a adorar aparecen allí y adoren estén quietos y ven la salvación de Jehová contra con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana en contra de ellos porque Jehová estará con vosotros Dios hace un llamado de fe le está diciendo solamente tienen que creer que hizo Josafat Josafat escuchó la voz del profeta no le dijo al profeta tú estás mal no le dijo al profeta te equivocaste nosotros vamos a pelear yo creo que si hubiese sido Saúl Saúl monta el ejército y no consulta con nadie si hubiese sido David yo me imagino que David también subió hubiese consultado a Jehová pero no para que no hacer nada yo creo que David hubiera hablado Señor dame la fuerza para tumbarle la cabeza a todo el mundo aquí yo creo que David hubiera hablado así pero Josafat no sabía qué hacer no sabía qué decisión tomar no tenía ni fuerza y yo le dije está bien tú no tienes fuerza tú no sabes qué hacer yo te voy a ayudar lo único que te pido es que me adore lo único que te pido es que me adore porque la adoración es agradecimiento cuando tú adoras tú agradeces significa, significa que si tú no puedes adorar tú no puedes estar no estás siendo agradecido una persona que no adora una persona que no está alabando a Dios no está agradeciendo lo que Dios hace por esa persona yo pensaba que alguien me va a decir aunque sea aleluya cuando yo vi esto aquí yo dije alguien va a decir aleluya porque es que tenemos que estar agradecidos de Dios y hay momentos en que Dios no nos va a mandar a pelear ni a defendernos nos va a enviar a adorar y yo creo que este es el tiempo en que la iglesia se para en la brecha no a pelear y a combatir sino a adorar a Dios porque la adoración tiene poder miren versículo 19 ya estoy terminando se levantaron los levitas los hijos de Coat los hijos de Coret para alabar al Dios de Israel con su fuerte con fuerte y alta voz yo una vez yo estaba en una actividad y yo estaba adorando a Dios yo estaba casi en la parte de atrás la persona que está al frente de mí parece que ya enojado y ya no soportaba se voltea y me dice cállate la boca estás gritando muy duro me dijo así pero que yo estoy adorando yo dije ahorita se le pasa pero yo sigo cantando y adorando a Dios bien duro la persona vuelve y se voltea y me dice baja la voz que me está molestando estás adorando muy duro ¿sabe que yo le dije? dije esta iglesia es bien grande y hay muchas sillas búscate otra porque yo voy a seguir adorando a Dios no le quedó que medio se puso a adorar a Dios también que nadie te diga que no adore que nadie te diga mira deja de estar cantando deja de estar adorando una persona que te dice eso no sabe el poder que hay en la adoración no sabe el poder que hay en la alabanza y por eso es que siempre está en la misma pero hay un cántico que dice el día en que no le alabo el alma se me entristece porque donde no hay alabanza él no puede estar presente un sacrificio tan grande no se puede pasar por alto tres veces le digo santo aunque crean que estoy loco rama la santa la vasalla mire vasete la vasalla hay tiempo que hay que adorarle estoy en lucha pero le adoro estoy derrotado pero le adoro tengo miedo pero le adoro no se que hacer pero le adoro alguien se atreve a adorar a Dios aquí por 10 segundos conmigo alguien que le adore alguien que le adore alguien que le adore se confunde el enemigo se confunden los demonios se confunde el diablo y los demonios porque tú estás adorando a un Dios poderoso tú estás adorando a un Dios grande tú estás adorando a un Dios temible en muchas iglesias ya no se le adora en muchas iglesias ya no se le alaba y esas son iglesias muertas iglesias vacías pero aquí en este lugar vamos a adorar a Dios si tú quieres ver a Dios adora si tú quieres ver a Dios adora si tú quieres ver a Dios adora se están rompiendo cadenas Dios te está dando victorias queremos conocer quiero conocer adorado adorado cada día más además adora entrar en tu presencia Y a adorar Dios te da la victoria 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 Entonces ¿Qué sucedió? El pueblo comenzó a adorar El pueblo comenzó a cantar El pueblo comenzó a invocar El nombre de nuestro Señor Y mientras el pueblo adoraba Amón Y Moab se confundieron Y entre ellos mismos Comenzaron a matarse Entre ellos mismos Comenzaron a destruirse Porque la adoración Va a confundir al diablo El diablo dirá Lo tengo vencido Pero tú comienzas a adorar El diablo dirá Ya le gané Pero tú dices No, ahora es que yo voy a adorar El diablo dirá Ya lo tengo vencido Pero tú dices Ahora es que yo comienzo a cantar Porque la adoración Tiene poder Así que adora hermano Adora Si estás pasando por lucha Adora Si estás pasando por prueba Adora Si tú quieres ver victoria Adora Si tú quieres ver a Dios Adora Adora a Dios 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 Si alguien dice yo necesito adorar Entrar en tu presencia y adorar Espíritu Santo ya te adora Erénganos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria